Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste entre mis pupilas, y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se había dormido. Separo, no, arrecchisita, se paro un mes, sin piado de mí. Así que no abandona, se paro. Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, que fueras para mí. Y nadie lo buscaba, que fueras para mí. Y nadie lo buscaba, que fueras para mí. Oigo mis latidos, desde que llegaste. Ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero. Un cazador de mariposas, cuando te veo. Y resumido en tres palabras, cuanto te quiero. Arrababababasei, arrabababasei. No es que muera mi amor La tarde se aleja, el cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille en la noche de mi corazón otra vez No es que muera de amor Es fácil decir, te voy a extrañar Se siente morir, no puedo engañar A un corazón que supo amar A un corazón que supo amar Con otra razón aparte de dar No siento tu voz, no escucho tu hablar Me siento que dos es un número impar No puedo seguir sin tu respirar Entiende que todo Solo quiero llegar Y no puedo volar Si no hay tantos pasos Que tienen el tiempo de ti No quiero volar Sin que extiendas tus brazos Y sientas la brisa en tu rostro Y te mojes a mí Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú El libreto de siempre tan predecible Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar No es que muera de amor Las flores ya no llegan El poema se acabó Lo que un día fue amor En amargura se volvió Ella quiere regresar El tiempo que pasó Para poder revivir Los placeres del ayer Ya no puede ver Las cosas igual Porque en el mal de olvido Todo ya quedó Ya en océano No ha perdido No ha perdido Su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora No ha perdido Y un ángel llora Y un ángel llora Y un ángel llora Y un ángel llora No ha perdido Estas horas, solo me acuerdo de ti Triste por no poder amarte Loca por vivir así, esclava soy de ti Y un año no lo quisiera yo tenerte Amante valiente, que vives en mí Descubrirnos juntos muy, muy lentamente Llegar a la cumbre de tu corazón Como serpiente, te arrastraste hasta mi corazón Maldito impuesto, ingenuamente Caí en las garras del depredador Que me desnudó Ay, hasta el cuello estoy En el contrato de mi vida Tenía su cláusula escondida Ya no te daré lo que me pidas Te daré lo que mereces, me voy Sin decirte adiós Trágate todita sus mentiras Búscate otra niña con la ilusión Y encuentro algo mejor Te mandaré una postal Y al final la luz me trajo a la salida Y por fin te puedo olvidar Malvado lobo Te disfrazaste de indefenso animal ¿Quién iba a pensar? ¡Qué ironía! Que la obra no termina en tu acto final Sin ti seguirá Ay, harta de ti Ya estoy No es que muera Me dieron fuerza a las caídas Y ya sanaron las heridas Ya no te daré lo que me pidas Te daré lo que mereces, me voy Sin decirte adiós Trágate toditas tus mentiras Búscate otra niña con la ilusión Porque lo trajo mejor Te mandaré una postal Y al final la luz me trajo a la salida Y por fin te puedo olvidar Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar No disculpe la yerde No disculpo la vida ¡Va a Bed! En el alma nos unilla Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia que me está matando, sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr, que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Porque tengo en libertad Entraste como un rayo de luz, como un aire encantador Liberaste con tu hechizo a mi recluso corazón Tu dulzura correo por mis venas, creí en tu intención No pensé que fuese un engaño, ni una mentira Tu amor Me dices que te está llamando, te vas sin un adiós Sé muy bien que harás en sus brazos Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía Dime, ¿qué hago yo? Abriste una ventana, despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza, conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Prober la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido el cambio, tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Me ha mirado mucho más de lo normal Y luego es natural Se comportó tan fría No ha querido saber nada más de mí Esa chica es mía, casi casi mía Y está loca por mí, pero aún no se fía Esa chica es mía, casi casi mía Y está loca por mí, y por eso eres mía Disimula y haz de como que no pein Cuando le digo que no es que muera de amor ¿A dónde vas tan sola? Esa chica es mía, orgullosa y temblorosa como un flag Esa chica es mía, casi casi mía Y está loca por mí, y por eso eres mía Mil cuentos secretitos al oído Algún desconocido Cortando mi mirada Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegas de tú Te metís en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como te imaginé Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme Te encontré Piel con piel Mi corazón se me desarma Me haces bien Enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Ahora que ya mi vida se encuentra normal El que tengo en casa Quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya No hay más dolor Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace tristaz No es que muera de amor Tantos momentos de felicidad Tanta caridad Tanta fantasía Tanta pasión Tanta imaginación Y tanto dar amor Hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No parece humano Lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes Rompes mi rutina Y la paciencia Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción Con la que siempre luchas Como me llenas Como me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Le pido a Dios Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor La fama La fama La fama La fama La fama Música Cómo te extraño, cómo te quiero A veces siento que ya te perdí Cuando te busco, ya no te encuentro Estás en tu mundo, tan lejos de mí No vuelves a ser, ya no lo aguanto Te necesito Y no estás aquí No sé si es mi culpa O nuestro destino Pero me muero Me muero Me muero Me muero Sin ti Sin ti Llevo Encerrado en mi alma El triste recuerdo De una ilusión Cómo Poder arrancar Este sentimiento De mi corazón Siento Siento Que mi vida ha cambiado Que recuerdo el pasado Añorando el ayer Pienso Pienso En aquellos momentos Que estando contigo Te entregué mi querer Regresa a mí Aunque sea por solo un momento Regresa a mí Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Sin ti Quiero Guardar tu memoria En el fondo de mi alma Donde nunca jamás Puedan seguir Tus recuerdos Y aquella triste historia Que no tienes Por el amor De una mujer Jugué con fuego Sin saber Que era yo Quien me quemaba Bebí en las fuentes Del placer Hasta llegar A comprender Que no era mía Quien amaba Por el amor De una mujer Todo cuanto fue Lo más bonito De mi vida Hace ese tiempo Que perdí Al servirme Alguna vez Cuando se cure bien Mi herida Todo me parece Como un sueño Todavía Pero sé que al fin Podré olvidar Un día Hoy Hoy me siento triste Pero pronto Cambiaré Y prometo Acordarme Nunca De ayer Tú fuiste mía Solo mía 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 Cuando tu piel Era fresca Como la hierba Mojada Fuiste mía Solo mía 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 Cuando tu boca Y tus ojos De juventud Rebosaban Fuiste mía Solo mía 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 No es que me muere Tiene Cuando tus labios De niña Mis labios Los estrenaban Fuiste mía Solo mía 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 Cuando tu vientre Era un Una colina Cerrada Lo mejor De tu vida Me lo he llevado Yo Lo mejor De tu vida Lo he disfrutado Yo Experiencia Primera Despertar De tu carnet Tu inocencia Salvaje Me la he Bebido Yo Lo mejor De tu vida Me lo he Llevado Yo Lo mejor De tu vida Lo he Disfrutado Yo Tu experiencia Primera Despertar De tu carnet Tu inocencia Salvaje Me la he Bebido Yo Me la he Bebido Yo Yo Por ella Si sentí emociones nuevas Yo que estaba ya de vuelta Fue por ella Si he llorado Y he gozado De un amor Desesperado Fue por ella Si pasé sin esperarlo De don Juan Ha conquistado Fue por ella No es que muera De amor Voy a conquistarte Y a empezar De nuevo Aquel viejo juego De luchar Por ti Ya lo he decidido No quiero No quiero Seguir Con esta rutina Que es dueña De mi Volverán Los besos No es que muere de amor Las palabras Las palabras dulces La caricia ardiente Y el amor audaz Y el ramo de flores Que te llegará Un día Un día cualquiera Para despertar Voy a conquistarte Como lo hice un día Con la fantasía Del mejor amante Que eso ya podrás Voy a recobrarte Y a llenar tu vida Voy a conquistarte Cada día más De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos La brisa puede más Que la pasión No pesa cada día Los recuerdos Y los ratos Con los bardos Clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda Sin piedad Y de pronto Me pongo a pensar Que si nos quedara Poco tiempo Si mañana acaban Nuestros días Que si no te he dicho Suficiente Que te adoro Con la vida Que si nos quedara Poco tiempo Que si no pudiera Hacerte más El amor Que si no llego A jurarte Que nadie puede amarte Más que yo Más que yo He intentado Casi todo Para convencerte Mientras el mundo Se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo De esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré ¿Por qué sin ti Me queda la conciencia Helada y vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta Amor? Que no renaceré Porque yo he ido más allá Del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente Y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo Estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevaste el todo Mi fe Que no dejaría No es que me arregle En palabras simples y comunes No te extraño En lenguaje terrenal Mi vida eres tú No es que muera, mi amor En total simplicidad Sería yo te amo En trozo de poesía Tú serás mi luz Mi piel El espacio donde Mi alimento De tu piel Que es bondad La fuerza que me mueve dentro Para recomenzar Y en tu cuerpo Y en tu cuerpo Encontrar La paz Si la vida me permite No tengas miedo No tengas miedo Ni dudas No es la sustancia No duerme Que tú serás mi mujer Que ella me pertenece Como el duerme Mira mi pecho Lo dejo abierto para que vivas en él. Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo, desde el primer momento en que te vi y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras. Y si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Porque tú has sido lo mejor, que tocó este corazón y que entre el cielo y tú y yo me quedo con ti. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero? No es que muera, no es que muera. Niña, que empiezas a verte y sentirte mujer y a sentir cosas bellas y nuevas. Niña, que empiezas a andar por la vida sin manos sin bridas ni riendas. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún... No es que muera, no es que muera de amor. No es que muera, no es que muera de amor. Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo vestidos con otra piel y mi vida que en nada esperaba también te quería a mí. Extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer. No es que muera de amor. 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 Con todos esos reproches Que no merezco de ti No es que muere bien Porque en la cama doy vueltas Mientras tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la zona Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero porque Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of a whinoa Por ti Yo dejé de pensar en el mar Por ti Yo dejé de fijarme en el cielo Por ti Me ha dado por llorar Como el mar Me he puesto a sollozar Como el cielo Me ha dado por llorar Por ti La ternura se niega conmigo No es que muera de amor Por ti La amargura me sigue y la sigo Por ti Me estoy volviendo loco de celos Se vuelven contra mí mis anhelos Se vuelven contra mí No es que muera de amor Por ti La vida se me ha vuelto un infierno Por ti Estoy muerto de amor tan enfermo Por ti Se han vuelto llaga el sol y el dolor Se han vuelto mal la flor y el amor Se ha vuelto mal la flor Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of a guano No es que muera de amor Me duele más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tu adiós Que el peor castigo Que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida Has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida No es que muera de amor El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así No me dejes así Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of a guano Si yo prefiero estar preso de ti